Los trabajadores de la Contraloría General de la República en Granma conmemoraron el aniversario 15 de la creación de este organismo. En el acto se entregó la medalla Jesús Menéndez por relevantes méritos laborales y en el movimiento sindical. Además, fueron estimulados los trabajadores con más de 5, 10 y 15 años de labor en la institución, imprescindible en la lucha contra la corrupción. Estos 15 años han sido de intenso trabajo, grandes retos, aprendizaje y creciente compromiso con el pueblo. Hemos tenido la responsabilidad de crear las bases organizativas, estructurales y reglamentarias, los procedimientos y las normas dirigidas hacia el ámbito interno y también las correspondientes con nuestras funciones hacia el Sistema Nacional de la Autoría y los demás entes sujetos a nuestras acciones de control. Varios organismos e instituciones del territorio reconocieron a la Contraloría General de la República en la provincia por su importancia en el desarrollo de la nación. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.